Legisladores del PAN piden que el Tribunal Electoral Federal haga un análisis constitucional de la presunta sobre representación de Morena y sus aliados en el Congreso. La senadora panista Kenia López destacó que el tribunal está obligado a hacer este análisis y criticó la defensa que se hizo este miércoles sobre el tema. Agregó que para el PAN el partido y la coalición son lo mismo y es que esto es lo que va a definir la posición de la 4T en las cámaras, en la Cámara de Diputados y la de senadores ya está prácticamente definida. Pero esta sobre representación que contempla un 8% por partido la quieren trasladar a una coalición y ahí está toda esta disputa que en realidad el espíritu de la ley de la sobre representación era que ningún partido o ningún grupo tuviera el poder absoluto en las cámaras. Pero bueno, pero como estas rémoras de partidos, el verde, el partido del trabajo y el otro, ¿cómo se llama? El otro que sirven, pues nada más para aglutinar votos y no propone nada, no genera nada, no define nada. Entonces están nomás ahí viviendo de lo que da a ser un partido, ¿no? Entonces, bueno, pues esto les permite seguir existiendo. Y es que el senador Ricardo Monreal defendió la representación de Morena en el Congreso de la Unión al considerar que los resultados de las elecciones del 2 de junio les dan la razón jurídica. A ver, los resultados de la selección del señor Monreal son los que son. O sea, no hay más, no hay más votos de los que pueda darte la gente. Aquí es querer agarrar más votos de los que te corresponden. Para hacer lo que quieran. Pues acto, para pasar todas las leyes que se les dan. Y habla de razones jurídicas y morales. No, bueno, ¿cuál? Morales, era el señor Morales, porque así como que moral, 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 así, Ricardo Monreal, ligado con la moral. No es precisamente. No, no sé, habría que hacer un análisis concienzudo para ver si sí. Y en su momento ellos protestaban sobre esta sobre representación. Claro, cuando ellos estaban del otro lado, ellos la utilizaban de esa manera. Pero ahora que de eso depende la mayoría que se requiere para hacer los cambios constitucionales, ahí está. Entonces, ahora sí la necesitan. Deberían irse por lo que es, porque saben que ahorita son partido hegemónico y al rato no lo serán, porque así ha sido. Bueno, hemos visto al PRI serlo, hemos visto en varias ocasiones con carros completos. Y entonces, por eso se fueron haciendo estas leyes de los plurinominales para que todo el mundo tuviera representación. Y también no existiese esa sobre representación y una mayoría verdaderamente avasalladora. Entonces, de eso era la... de eso se trataba. Y ahora lo quieren utilizar a su favor para hacer los cambios. Hay que recordar que Ricardo Monreal era del PRI. Ricardo Monreal era PRIista, acérrimo. Fue gobernador PRIista. Sí, señor. Orgulloso. Y ahora habla de... y el señor habla de razón jurídica y moral. Por Dios, señor Monreal. Qué cara. Le presentaron una cantidad de propiedades a su hija, ahora que fue candidata a la alcaldía de... Ah, te acuerdas. De la Cuauhtémoc. Y este... pues no me hablen de moral cuando no pueden justificar tantas propiedades y tanto poder y tantas... Supo invertir. Pues sí, así hablan las tías. Supo invertir. Supo invertir. Ahorró mucho. Te saludo con gusto, Héctor Alonso González. ¿Cómo están, queridos amigos? Feliz de estar con ustedes el día de hoy.